¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Los saluda su amigo Carno Bebé. Les doy la bienvenida a esta increíble sección de curiosidades de bestias prehistóricas. En esta ocasión les traigo otro emocionante episodio donde nos sumergiremos en el mundo de las bestias prehistóricas que caminaron por nuestro planeta para descubrir y aprender sobre esta increíble criatura, el carcarocles megalodón. Antes de iniciar los invito a visitar la lista de reproducción de curiosidades bestias prehistóricas donde encontrarán muchos vídeos similares a este pero pónganse cómodos mi gente y respiren profundo que ya nos sumergimos. Ahora sí, comencemos. Este vídeo se me hace muy interesante pues hablaremos de uno de los depredadores más fascinantes que haya existido en la historia de nuestro planeta, el megalodón. Este gigantesco tiburón prehistórico ha capturado la imaginación de la gente durante décadas y es que no es para menos ya que se considera que fue el depredador más grande y poderoso de todos los tiempos. Comenzaremos con el nombre científico el cual es carcarocles megalodón. El término carcarocles hace referencia al género de tiburones prehistóricos al que pertenece el megalodón. Carcarocles proviene del griego donde carcaros significa filado o dentado y ocles significa diente. Por lo tanto, carcarocles se traduce como diente afilado. Por otro lado, el término megalodón proviene del griego megas que significa grande y odón que significa diente. De esta manera, el nombre científico carcarocles megalodón se traduce como tiburón de diente grande y afilado. Este nombre hace referencia a las características más destacadas de esta especie de tiburón prehistórico, su gran tamaño y sus afilados y cerrados dientes que lo convierten en uno de los depredadores más temibles que haya existido en los océanos de nuestro planeta. Aunque no se sabe quién acuñó el término megalodón, se cree que fue utilizado por primera vez en la literatura científica por el paleontólogo francés Louis Agassiz en 1835 para describir un diente que había sido encontrado en la costa de Carolina del Sur. Desde entonces, el nombre megalodón se ha utilizado de forma popular para describir a esta especie de tiburón prehistórico y ha sido aceptado como el nombre común de la especie. El megalodón no fue descubierto como tal, sino que fue identificado a partir del estudio de sus fósiles y registros fósiles. Los primeros fósiles de dientes de megalodón se encontraron en Europa a mediados del siglo XIX, aunque se pensaba que pertenecían a alguna especie de tiburón extinta. Desde entonces, los fósiles del megalodón han sido encontrados en todo el mundo, incluyendo América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y Australia. Los científicos han utilizado estos fósiles para reconstruir la anatomía del megalodón, su estilo de vida, su dieta y su distribución geográfica. Aunque el megalodón se extinguió hace millones de años, el estudio de sus fósiles continúa siendo una fuente importante de información para los científicos que investigan la evolución y el comportamiento de los tiburones y otros depredadores marinos. Mi gente, hago una breve pausa para pedirles que se suscriban al canal y así que nuestra comunidad siga creciendo. Además, si el video te está gustando, regálame un like y si tienes sugerencias y opiniones, te invito a escribirlas en la caja de los comentarios. Por la atención, gracias. Continuemos. El megalodón fue uno de los tiburones más grandes que haya existido en la Tierra. Según los estudios y análisis de los fósiles encontrados, se estima que el megalodón podía crecer hasta una longitud de 18 metros y pesar alrededor de 100 toneladas. Por lo que podemos decir que el megalodón son dos tanques M1 Abrams. En cuanto a su anatomía, el megalodón tenía un cuerpo fusiforme y musculoso, con una cabeza grande y una mandíbula muy potente. Sus dientes eran grandes, triangulares y cerrados y podían medir hasta 18 centímetros de longitud. Aunque el megalodón se extinguió hace aproximadamente 2,6 millones de años, su tamaño y ferocidad lo convierten en uno de los depredadores marinos más impresionantes y temibles de todos los tiempos. La dieta del megalodón se basaba principalmente en animales marinos grandes, como ballenas y focas. Se cree que el megalodón era un depredador oportunista, que se alimentaba de cualquier animal marino que estuviera disponible en su entorno. Los fósiles de megalodón han sido encontrados con restos de ballenas y otros animales marinos en sus estómagos, lo que sugiere que estos tiburones prehistóricos cazaban y se alimentaban de estos grandes mamíferos marinos. Además, se cree que el megalodón podía cazar presas más pequeñas como delfines, tortugas y peces, y que también se alimentaba de carroña. La gran potencia de su mandíbula y sus dientes grandes y cerrados le permitían al megalodón desgarrar y triturar la carne de sus presas con facilidad, debido a su gran tamaño y ferocidad. Se cree que el megalodón no tenía muchos depredadores naturales en su entorno marino, lo que lo convierte en uno de los depredadores más exitosos y temibles de la historia de los océanos. El megalodón habitó los océanos de todo el mundo, desde hace unos 23 millones de años hasta su extinción, hace aproximadamente 2,6 millones de años. Se cree que el megalodón era un depredador de aguas cálidas y que habitaba en las zonas costeras de los océanos, aunque también se han encontrado fósiles en aguas más profundas. El megalodón prefería aguas cálidas y tropicales y se sabe que habitó en regiones marinas que hoy en día corresponden a lugares como América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Es posible que el megalodón migrara a lo largo de las costas de los océanos en busca de alimento y mejores condiciones ambientales. Se cree que el megalodón era un depredador dominante en su hábitat y que ocupaba una posición importante en la cadena alimenticia de los océanos prehistóricos. Sin embargo, la extinción del megalodón dejó un vacío en el ecosistema marino que fue llenado por los otros depredadores como los grandes tiburones blancos y las orcas. El megalodón ha sido una figura en la cultura popular en todo el mundo, especialmente en la cultura del entretenimiento y en la ciencia ficción. A lo largo de las décadas, el megalodón ha sido presentado en películas, libros, documentales y videojuegos, lo que ha contribuido a su gran popularidad. La imagen del megalodón como un tiburón gigante y temible ha capturado la imaginación de la gente y ha sido retratado en diversas formas en la cultura popular. Por ejemplo, en la película Meg, tiburón prehistórico del año 2018, el megalodón es presentado como un depredador que ha sobrevivido en un ecosistema oculto en el fondo del océano. En la película Sharknado 5 del año 2017, el megalodón es representado como una de las amenazas del tornado de tiburones que asola las costas. Además, el megalodón ha sido objeto de numerosos documentales y programas de televisión que han explorado su anatomía, su hábitat y su papel en el ecosistema marino prehistórico. Muchos videojuegos también han presentado al megalodón como un enemigo poderoso y temible en el agua. Además, el megalodón nos ha dejado una joya de meme como éste. Bueno, quizá no es tan bueno. En general, la imagen del megalodón como un tiburón gigante y peligroso ha sido un tema popular en la cultura y ha contribuido a la fascinación y el interés del público en esta criatura prehistórica. Y bueno mi gente, este video está a punto de extinguirse. Si les ha gustado, ayúdenme dejando su like y compartiendo el video con sus amigos. Además, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, de esa forma estás apoyando mi trabajo. Y si pasas por mi canal, te invito a que veas el resto de mi contenido que seguro te gustará. Recuerden seguirme en mis redes sociales donde también publico contenido y si gustan escribirme, con gusto les contestaré. Los links están aquí abajo en la descripción. Les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus. Gracias por quedarte hasta el final y ver el video. Cuídense del meteorito mi gente. Adiós.